luna tv con el pueblo luna tv con el pueblo luna tv con el pueblo David nada más sabe calcular todo todo ese no es David que yo conocí la foto del doctor Jiminyan el señor director la tiene por ahí se la había extraviado David ahora tú que dices que fue de velo porque priven ocasiones en hablar como los del este o los capitaleños con la l ahora en vez de decirme en vez de decirme a ver verlo me dice que a velo vamos a ver esa foto señor director tú sabes el chiste del velo 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 hay la muchacha que le dijo al tipo yo no me caso sin velo y el tipo le dijo pues velo vaya viendo pues ve velo no 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 estos son dos vamos a la foto de Cruz Jiminyan la foto de Cruz Jiminyan mírela ahí la universidad autónoma del Perú y el colegio oficial internacional de doctores entregaron al doctor Cruz Jiminyan un doctor o doctorado honoris causa honoris causa él es lo hay más que merecido tú tienes que enviarme eso ready tiene que poner la foto claro para yo enviar la Cruz porque después me llamó usted le dijo entonces yo le mando yo no vi que ustedes hicieron nada no 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 después me dice Cruz usted nada más me llama para que yo le resuelva problemas y me manda gente no y yo lo voy a llamar también ahora y me manda gente usted es una vaga yo lo voy a hacer cuánto tiempo tiene ya haciéndole la diligencia yo lo voy a llamar lo voy a llamar al doctor Cruz la amiga de de Yamira que necesita unas inyecciones no las tiene porque Yamira no ha llamado al doctor porque ya hablamos y eso está aceptado para que tú no le metas más cuentos a esa gente ya lo sabe señores hablamos de turismo entonces Compromiso Santiago Compromiso Santiago es pues un grupo de empresarios de Santiago tienen muchísimos años ya reuniéndose para tratar temas neurálgicos del de la ciudad y y este compromiso Santiago en el día de hoy pues se reunió con el ministro de turismo David Collado y en donde el ministro después de explicarle todo lo que lo que necesita Santiago esos puntos pues va a donar cuatrocientos millones de pesos no 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 me diga una cosa así como así usted me dice donar bueno van a invertir a invertir a invertir de turismo una donación es que una gente va a recibir un dinero ah no pues para hacer lo que le dé la gana no es una inversión de turismo en en diferentes pues eh puntos de la ciudad para que el turismo de Santiago pues fluya que vengan más turistas aquí eso no como mucho cuarto si no mira van a invertir en el monumento siempre que van a invertir en el monumento no pero el monumento necesita pero ya eso es parte del turismo que se está cayendo a pedazos el monumento no hay un baño que sirva no el monumento no sirva de que se lo quitaron de la alcaldía de que se lo quitaron de la alcaldía se desmoronó todo eso muy bien la alcaldía una vez lo tuvo el ayuntamiento claro 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 y estaba como una tacita porque mira yo yo hice muchos reportajes y el ayuntamiento cultura se lo quitó y estaba muy feo quien es el vice ministro en Santiago no es el problema de turismo de cultura en la capital de Milagros y Hermán y aquí la ministra el vice ministro y aquí es el músico este Dios mío Rafaelito Miraval Rafaelito Miraval ese es el vice ministro si pero si no le dan presupuesto Rafaelito está ladrándole a la luna ahora mismo está Rafaelito ladrándole a la luna porque no tiene un presupuesto estoy de acuerdo que sea Rafaelito el vice ministro porque es una persona decente y le duele honrada honesta y le duele Santiago a Raudi Torres se le cayó la falda ya dando viaje no 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 usted sabe que hay un monumento a Raudi si alrededor ya la falda va rodando la tiene en los tobillos ya la falda a la pequeña al busto que le tiene se le ha caído hasta la falda Raudi con su falda que se vestía de robar la gallina la falda le va quedando ya por los tobillos lo cierto es que el monumento necesita o sea necesita que siempre le estén dando mantenimiento porque gastamos todo el dinero pero no le damos mantenimiento aparte del monumento el centro histórico el centro histórico de la ciudad iluminación recuerda que el banco de reservas la catedral está y cada vez que van a hacer el parque Colón parque Duarte entonces el mismo recorrido el hotel Mercedes no 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 pero eso no tiene que ver con este dinero no 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 porque ya eso es el banco de reservas ni con turismo ni con Santiago con Comiso Santiago del Mercedes Banco de Reservas la fundación del Banco de Reservas ya se hizo cargo de eso ahora déjeme aterrizarlo a mí déjeme un minuto atienda ahora con la fusta lleva no no porque ahora él va a decir que el ministro de turismo una vez vino aquí a principio y dijo que iba también a invertir ahora yo vi uno león en la actividad no todos los empresarios porque esa actividad fue coordinada por Manuel Estrella excelente actividad él se convoca él se abre la boca tiene el poder de convocatoria y me gusta y me gusta algo de Manuel tiene el poder de convocatoria y es como incisivo fajador como cuando se pone a una cosa hasta que no ve el éxito me ha gustado mucho que él se está involucrando ahora en turismo Manuel tomó el equipo de fútbol el equipo de fútbol y se le ha ido el fútbol el equipo de Santiago se le ha ido a equipos que tenían 30 años que tienen 50 y 60 y 70 años ciertamente como el de Moca como el de Jarabacoa como el de Jarabacoa y Manuel y Manuel tiene y Manuel hizo también el estadio más bonito del fútbol y una escuela y una escuela de fútbol con acuerdos con Barcelona con el equipo del Barcelona del Barça que bueno por eso me gusta que esté ahí vuelvo y reitero porque es una persona que le duele Santiago y que sigue que sigue fajador que prestigia ese grupo que hay gente que hay gente que están en los grupos y no hacen nada que no se va a extraviar además no se va a perder un peso ahí que él no anda detrás de esos pesos porque óyeme hablando de eso Hartford Al Hartford se habla que mandó millones a la romana a su pueblo natal el video está por ahí señor director para ayuda no te voy a te voy a hacer el recorrido hazlo que ya estamos sobre el tiempo Al Hartford y su padre Tito Holford a través de la fundación 2K donaron al bajotecho de la romana el Leóncio Mercedes reinaugurado luego de una remoción un embellecimiento de toda el área por parte de la presidencia de la república el presidente Luis Abinader hace dos semanas reinauguró aquel aquella instalación deportiva vamos a darle volumen a eso dale volumen donamos un tabloncillo valorado en 10 millones de pesos dos bases Spalding G8 de primera dos pizarras digital y dos reloj de 24 al ingeniero encargado de la obra no sé si le vendió la utilidad de nosotros al gobierno no estoy diciendo eso pero la utilidad de nosotros de repente desaparecieron y nadie dice nada yo voy a hacer una visita personalmente a Milagros Ortiz Boche para que ella tome carta en el asunto porque aparte de que le tenemos la firma de Juan Julio Báez investigando el caso también vamos a hacer ella sonar la trompeta terminamos pero podemos en contexto eso rápido nosotros tenemos que tomar eso mañana mañana lo retomamos retomar ese tema si lo que le iba a decir a Yamira también que en una primera partida David vino a Santiago ofreció 250 ahora viene y ofrece 500 verdad son 750 millones no 400 más 200 son 650 millones el gobierno central ofertó 950 millones pero es la entrada de Santiago que están trabajando eso es para embellecer no 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 estoy hablando de eso centro histórico no cariño espérese para el centro histórico no no eso es otra cosa es obra pública eso es obra pública el gobierno está loco en Santiago 950 es que sabe que está en el suelo tiene que inaugurar aunque sea una letrina aquí aunque sea una letrina te vamos a inaugurar no una letrina como 10 letrinas lo vamos a inaugurar el centro histórico lo vamos a poner Luna TV con el pueblo Luna TV con el pueblo Luna TV con el pueblo